Música Tienes una niña que ahora son tres, dos, diez y seis Aunque se descanse olvidarán, me haces un toque de patio Los años perfectos me alejian tanto, tanto de ti Yo, en el paleto, lo que te llevo dentro de mí Si no sigo dando la boca, si no salga, no me haces un toque Yo, en el paleto, ya no me haré más Si me dieron la paleta, un poquito de esto, en mi boca Felicidad Y ahora es la felicidad, ¿eh? Música 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 Música